Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a otro video de Story y es que el día de ayer subí un video de Story, hoy subimos otro video de Story, pero es un video que yo sé que a muchos les va a emocionar y a otros los va a desilusionar y esto es que la tarjeta de crédito Story Black, sí, la tarjeta negra va a tener cambios y por el momento, ojo, por el momento no se puede solicitar. Y es que el día de ayer cuando estaba grabando el video anterior me encontré con lo siguiente, ¿no? Estamos aquí en la página oficial de Story y si ustedes le dan clic aquí a productos les aparecen los productos que tiene Story, que es la tarjeta de crédito, la cuenta y también aparece la tarjeta Story Black. Pero si le dan clic a Story Black se van a encontrar con esto y es que por el momento no se puede solicitar la tarjeta ya que van a hacerle cambios, van a lanzar una nueva tarjeta Story Black con cambios. Y vamos a ver qué es lo que dice la página oficial de Story, dice estamos trabajando para mejorar la experiencia con Story, gracias por tu paciencia. Y esto es todo lo que se puede ver en la sección de Story Black. No hay más información, lo que sí continúa en la página es el botón para solicitar la Story Black y cuando ustedes le dan clic a ese botón sí le sigue apareciendo el formulario de datos para solicitar la Story Black. Pero la tarjeta Story Black en sí por el momento no se puede solicitar ya que se encuentra en fase de renovación y próximamente la van a relanzar con nuevos beneficios y va a ser una tarjeta Story Black renovada. ¿Y cómo sé esta información? Bueno, porque el día de ayer que me encontré con esto en la página oficial de Story Black, pregunté directamente a Story en sus redes sociales y esto fue lo que me comentaron. Aquí podemos ver el perfil oficial de Story con 108 mil seguidores, esto fue lo que les pregunté yo que dice. Buenos días, ¿me pueden compartir más información del por qué no se puede solicitar la tarjeta Story Black? Ya que en la página oficial aparece que próximamente y es lo que acabamos de ver que dice estamos trabajando para mejorar la experiencia con Story, gracias por tu paciencia. Pero hace tiempo ya estaba disponible, o sea, hace tiempo la tarjeta ya se podía solicitar, de hecho en este canal ustedes tienen muchos videos en donde hablo sobre el Story Black, los beneficios, el cashback, el lanzamiento y todo lo relacionado con el Story Black. Una tarjeta que ya se podía solicitar, pero por el momento se encuentra en renovación y esto fue lo que me comentó Story. Estamos trabajando para brindarte un producto maravilloso, pronto estará disponible, mantente pendiente de nuestras redes sociales. En otras palabras, significa que están preparando una nueva tarjeta Story Black, la van a relanzar, no sabemos si va a tener más beneficios, si va a tener menos beneficios. Lo que sí se sabe es que van a realizar un nuevo lanzamiento, porque aquí lo dice, pronto estará disponible. Entonces, los voy a mantener informados sobre este cambio que va a tener la Story Black. Les recomiendo que se suscriban a este canal y nos vemos en un próximo video.